ya de los de las últimos México aquí no viene y gana fácil va a Honduras y no gana fácil va a Jamaica y le cuesta va a Panamá y estuvo a punto de quedar fuera de un mundial eso se molesta camaradas muy buenos días y gracias por acompañarnos un día más en minuto 92 ojalá que estén teniendo muy buen fin de semana santa camaradas en estos días no fluye mucho la información por los días que ya deben de entender que son unos días de vacaciones pero les vamos a recordar un momento épico de cuando Hernán Medford le cayó la boca a Alex Mazón el rancio y le dijo que no se creyera más de lo que es con referencia a todo el hate que le tira a México camaradas espero que les guste el video vamos a recordarlo denle like y déjenme su comentario sin más que decir comenzamos competitiva verdad esperamos que para el próximo torneo que viene para la eliminatoria esa es la parte que viene tiene con dudas verdad y eso diferente a otras eliminatorias cuando usted era futbolista por ejemplo no es que todas las eliminatorias nos ha costado es que nosotros no nos engañemos no nos cerramos a veces no nos creamos más de lo que no somos ese es el problema de nosotros los chicos es futbolística ahora sabemos que somos de potencia mundial y con lo que tenemos también hemos hecho demasiado entonces vea la selección de Estados Unidos vea la selección de México vea todo ese tipo de cosas hoy un equipo diferente que es a la abuela verdad por todo lo que tiene entonces y cuando algunos jugadores de la abuela bueno con la selección tampoco los mismos del nivel que están en a la abuela tampoco verdad entonces tenemos que saber que las eliminatorias aquí siempre para Costa Rica van a ser difíciles yo nunca he visto una eliminatoria ninguna eliminatoria fácil la única eliminatoria que la usamos que fue aquella el mundial del 2002 verdad que 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 si sentí que que la usamos pero no fue nada fácil tampoco pero para mí todas las eliminatorias aquí en Costa Rica han sido difíciles y van a ser más difíciles Hernán la presencia de los aficionados en los estadios en eliminatorias yo aquí me he echado un montón de enemigos del norte porque yo digo que cada equipo que juega en casa se lo complica a México y a Estados Unidos la época suya como futbolista la época ya de los de las últimos México aquí no viene y gana fácil va a Honduras y no gana fácil va a Jamaica y le cuesta va a Panamá y estuvo a punto de quedar fuera de un mundial eso se molesta mucho los mexicanos la la usamos esencia de los aficionados en los estadios que es una conversación que he mantenido con Hernán pasa pasa factura esa presión que hay sobre los árbitros todo lo que significa un estadio lleno Hernán pasa factura sí 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 pasa factura eso tienen que decir eso eso uno que jugó y y mismo Tocayo que le tocó jugar también no pasa factura cuando usted va a México y ahí está lleno es decir no nos hagamos hoy los 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 valentones que ahí no es que no no pasa nada es fácil pasa Honduras y ese ambiente Honduras o vienen aquí a a jugar no no entonces sí pasa factura una eliminatoria sin sin aficionado va a favorecer algunos y a otros no ¿verdad? eso está claro pero siempre es importante que 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 esa afición esté porque una afición te hace ganar un partido en una eliminatoria eso está claro entonces para mí sí pasa factura yo espero que tal vez en el tiempo que ya empiece la eliminatoria ya se puede ir abriendo un poco el estadio ¿verdad? que baje un poquito ya después lo de la lo de la pandemia ¿verdad? y ya poder ver gente en el estadio en las eliminatorias y otro tema que me ha echado encima de la gente es decir que Estados Unidos hoy para mí es superior a México a nivel de selección nacional es que habría es que yo todavía no puedo decirlo hasta que esta camada de Estados Unidos te gane algo te gane la copa de oro o empieza la eliminatoria si a nivel de nombres pareciera superior a todos pero un momentito no han ganado nada esta camada de Estados Unidos no ha ganado nada entonces cuando empiezan a ganar algo es que cuando yo sí me van a decir si es cierto de verdad porque a nivel de nombres sí, es una maravilla son pero recuerde que un torneo un torneo todavía no lo han ganado porque quitemos esta parte lo de la lo de lo que pasó al lentear lo que pasó pero ya a nivel de mayor yo quiero verlos ganando algo con esos nombres deberían de ganar pero todavía no han ganado nada entonces yo todavía todavía tengo esa duda todavía ¿verdad? por nombres sí pero vamos a verlo a hablar a la cancha a ver si si todos esos nombres hacen maravillas a como hacen individualmente si te gusta el contenido que presento en el canal suscríbete y no olvides activar la campanita lo que hugging me va a la hjelta y no olvides